¿Cuáles son los requisitos mínimos para crear una SAS, una Sociedad por Acciones Simplificada? Pues son muy sencillos. Básicamente es que sea una persona física, de mínimo una persona física, que tengas tu e-firma vigente para que te metas al sistema de Secretaría de Economía de tu empresa y puedas crear ahí tu empresa digitalmente. No se requiere federatario público y tampoco hay un capital mínimo. Puedes crear tu empresa desde un peso, lo cual lo recomiendo obviamente, pero realmente no hay un límite de capital. Sin problema lo puedes realizar. Básicamente esa es la información que inicialmente requieres para poder crear tu SAS. Entonces es muy fácil. Si requieres más información, si requieres alguna asesoría sobre el tema, te invito a que te unas a nuestro grupo especializado sobre el tema de la SAS. SAS es un grupo de Facebook. Búscalo bajo el nombre de Sociedad por Acciones Simplificada SAS. Asesoría gratis de Marcelo Estrada. Solicita tu ingreso y nosotros estamos gustosos de poder aceptar a todas las personas que están solicitando su ingreso para que puedas ahí hacer preguntas, ver videos y mucho contenido y con todo gusto un servidor te pueda tener ahí directamente en el grupo. Ahí los espero. Muchas gracias. Bye bye. Gracias. Gracias.